En vez de tomar una metralleta y salir a matar mi hijo, era tomar una guitarra y usarla como metralleta. Pensaba todo el mundo de que cuando cayera Pinochet, que iba a ser pronto, Chile se iba a volver una onda Almodóvar. Y te habían mentido. Te habían dicho una cosa y vos habías creído en esa cosa y esa cosa no pasó. Fueron los únicos societes que llegaron a la casa a echarme un salvavidas que estaba, pero un asco. Malvino. Malvino. Porque al bendito me rendiré, aunque los sueños se me rompen en pedazos, resistiré, resistiré. Y a los recitales de verdad, donde había que estar con ojo. Te lo digo como Sor Juana, Inés de la Cruz, la peor de todas.